¿Qué son los sistemas heterogéneos? Se denominan sistemas heterogéneos aquellos en los que se presentan simultáneamente dos o más fases o estados de agregación. Hielo flotando sobre agua líquida, la descomposición del hidrógeno sulfuro de amonio y la disolución de cloruro de sodio. El primer caso representa equilibrio de fases y no implica una reacción química. En cambio, el segundo y tercero son reacciones químicas en las que algún reactivo o producto se encuentran en un estado de agregación diferente. En este tema nos centraremos preferentemente en los casos en los que hay reacción química y estudiaremos por tanto los equilibrios químicos heterogéneos. Cuando todos los reactivos y productos de una reacción química, en este caso A, B y C, están en una fase gaseosa, en la figura el recuadro representa la mezcla de tres componentes en una única fase gaseosa homogénea, las ecuaciones de las constantes de equilibrio se escriben como se indica, los productos en el numerador y los reactivos en el denominador y las concentraciones o presiones parciales elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Sin embargo, si algún componente, en este caso el B, se encontrase en estado líquido o sólido puro, su concentración depende sólo de su densidad y es independiente de la composición del resto del sistema y del avance de reacción. Por ello, dicha concentración se puede considerar constante y se puede integrar en la constante de equilibrio. Por esta razón, en las constantes de equilibrios heterogéneos no se incluyen sólidos o líquidos puros. La relación entre Kp y Kc sigue siendo válida, pero en el delta de N tampoco se contabilizan sólidos o líquidos puros. Una aplicación directa de los equilibrios heterogéneos permite el estudio de las reacciones de descomposición de compuestos sólidos más o menos complejos en moléculas más pequeñas que forman una fase gaseosa. A modo de ejemplo, se muestra la reacción de descomposición del hidrógeno sulfuro de amonio en amoníaco y sulfuro de hidrógeno. El reactivo es sólido y los productos gases. Por ello, en las expresiones de las constantes de equilibrio aparecen únicamente los productos. Pasamos a continuación a resolver un problema. Escribimos el equilibrio de la reacción de descomposición. Puesto que sólo los productos son gaseosos, la expresión para la constante de equilibrio sería las presiones parciales de los productos. La relación de K sub P con K sub C sería la que se indica con delta de N igual a 2 y por tanto K sub C igual a K sub P partido por RT elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 1,7 por 10 elevado a menos 4. Por esta equiometría, la presión parcial del amoníaco es igual a la presión parcial del H2S y esto es igual a la presión total partido por 2. Por tanto, K sub P será P partido por 2 elevado al cuadrado y la presión será dos veces la raíz de K sub P o lo que es lo mismo, 0,6 atmósferas. A continuación, estudiaremos el equilibrio de solubilidad. Una de las aplicaciones más importantes es el estudio de la solubilidad de sales, donde por efecto del disolvente los iones son solvatados y pasan a fase acuosa en un proceso que se denomina disociación electrolítica y se formula como un equilibrio químico heterogéneo entre el compuesto iónico en fase sólida y los iones en estado líquido. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un disolvente a cierta temperatura. Es una concentración que se expresa normalmente en gramos de soluto por litro de disolución o en gramos de soluto por 100 mililitros de disolvente o como solubilidad molar, llamada S, en moles de soluto por litro de disolución o molaridad. Las disoluciones se denominan insaturadas cuando su concentración es inferior a la solubilidad y por tanto admite más cantidad de soluto o saturadas cuando su concentración es igual a la solubilidad ya no admite más cantidad de soluto y suele tener una cantidad de sólido sin disolver en el fondo. A su vez, las sales se denominan sales solubles o sales poco solubles según que tengan una solubilidad mayor o menor que 0,01 molar. Se llama equilibrio de solubilidad al equilibrio heterogéneo entre una sal en estado sólido y los iones de su disociación en fase acuosa y constante de solubilidad a la constante de dicho equilibrio, que se representa por Ks. Estudiamos la solubilidad del cloruro de sodio. Como primer ejemplo, se muestra la disolución y disociación del cloruro de sodio sólido para dar lugar a los iones en disolución de acuerdo a la reacción química indicada. Por cada mol de cloruro de sodio que se disuelve se genera un mol de cationes sodio y un mol de aniones cloruro. Por tanto, la concentración molar de los iones en disolución coincidirá con la solubilidad molar S. Al aplicar lo visto para equilibrios heterogéneos, la constante de solubilidad será el producto de las concentraciones molares de ambos iones y por tanto, en este caso, será igual al cuadrado de la solubilidad. Por ello, se ve que hay una relación directa entre la solubilidad y dicha constante. Procedemos a estudiar ahora la solubilidad de una sal genérica. Para una sal genérica, M sub M, X sub S, la disociación es más complicada y cada mol de sal genera M cationes y X aniones y la concentración de dichas especies, por tanto, será el producto de dichos coeficientes estequiométricos por la solubilidad. El producto de solubilidad, como constante de equilibrio, es el producto de las concentraciones de los iones en equilibrio elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Sustituyendo las concentraciones de los iones en función de la solubilidad, se obtiene la relación entre Ks y S, que como se ve, es una relación más complicada que en el caso del cloruro de sodio y pone de manifiesto como dicha relación depende de la estequiometría. Procedemos a continuación a resolver otro problema. Escribimos la reacción de disociación. La concentración de magnesio coincide con la solubilidad. Los hidroxilos dos veces la solubilidad. De acuerdo a la expresión de la constante de solubilidad, tendríamos el producto de la concentración de magnesio por la de grupos OH al cuadrado. Por tanto, S, 2S al cuadrado, lo que es lo mismo, 4S al cubo. Por tanto, S será Ks partido por 4 y la raíz cúbica de esta magnitud. El valor de la solubilidad, de esta manera, sale 1,55 por 10 elevado a menos 4 molar. Hasta ahora, se ha dado por supuesto que se parte del sólido, este se disuelve y da lugar a los iones en disolución. Sin embargo, dicha situación se puede generar al revés, mezclando disoluciones de sales solubles que contengan dichos iones. En la transparencia, se mezclan disoluciones de yoduro de potasio y de nitrato de plomo, ambas solubles y con iones totalmente disociados. Cuando se juntan, los iones plomo 2+, y yoduro pueden dar lugar a la formación de la sal insoluble yoduro de plomo, cuyo equilibrio se indica. Las concentraciones de los cationes plomo 2+, y yoduro no serán coincidentes y sus valores dependen de las concentraciones de las disoluciones de partida y de los volúmenes añadidos de cada una de ellas. El estudio termodinámico se basa en la comparación de la constante de solubilidad Ks y el producto iónico Qs, que es el equivalente al cociente de reacción para las reacciones de disociación. En función de los valores de Qs y Ks, se pueden dar las siguientes situaciones. Si ambas tienen el mismo valor, la disolución está saturada, ya que se cumple la condición de equilibrio y las concentraciones iónicas son las más altas posibles. Si Qs es menor a Ks, la disolución es insaturada, ya que las concentraciones iónicas son inferiores a las condiciones de saturación o equilibrio. Y finalmente, si Qs es mayor a Ks, la disolución está sobresaturada, las concentraciones iónicas son mayores a las de equilibrio y, en este caso, se forma un precipitado, reduciendo la concentración de iones en disolución hasta que la situación se alcance en que Qs igual a Ks. Una aplicación práctica de esta precipitación es la separación de iones por formación de sólidos que se puedan separar por filtración. Si se trata de una disolución con varias especies que pueden precipitar con el mismo anión o catión, la precipitación fraccionada permite realizar la separación de los mismos por adición controlada de precipitante, ya que se producen de forma secuencial las distintas reacciones de precipitación en función de valores de Ks y permite la separación de iones en función del orden de precipitación. Veamos un nuevo problema resuelto. El volumen final será la suma de los dos volúmenes de partida y, por tanto, la concentración de cationes plata coincidirá con la de cloruros. Esto será 0,001 por 100 entre 200 y esto es igual 0,0005 molar. Escribimos la reacción de disociación a C más más Cl menos. El producto de solubilidad será la concentración de plata por la concentración de cloruros, por tanto, 0,0005 por 0,0005. Y esto nos da un valor de 2,5 por 10 elevado a menos 7. Puesto que este número es mayor a la constante de solubilidad, se forma precipitado. Finalmente, vamos a analizar los factores que afectan a la solubilidad. La solubilidad está directamente relacionada con el equilibrio de solubilidad y, por tanto, la afectan todos los factores que provocan desplazamiento del equilibrio. El primero de ellos es el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura va ligado al signo del cambio de entalpía estándar de reacción, delta de H super cero, ya que, de acuerdo al principio de Le Chatelier, un aumento de temperatura favorece los procesos endotérmicos. Por tanto, en procesos exotérmicos con delta de H super cero negativo, el aumento de temperatura desplaza el equilibrio hacia los reactivos, mientras que en los endotérmicos, con delta de H super cero positivo, el aumento de temperatura desplaza el equilibrio hacia los productos. Los procesos de disolución de sales requieren energía para romper la red cristalina. Por tanto, son procesos endotérmicos y la solubilidad suele aumentar con la temperatura. En la figura, se representa dicho aumento con la temperatura para varios compuestos. El segundo efecto importante es el efecto del ión común. También por el principio de Le Chatelier, el aumento en la concentración de un producto desplaza el equilibrio hacia los reactivos. Por tanto, en el equilibrio de solubilidad, el aumento de la concentración de un ión desplaza el equilibrio hacia los reactivos, disminuyendo la solubilidad. Dicho aumento, en esta situación, se consigue añadiendo una sal con un ión común. Por ejemplo, si a una disolución saturada de yoduro de plomo se le añade una disolución de nitrato de plomo, esta genera iones plomo 2+, aumenta la concentración de esta especie plomo 2+, y el equilibrio se desplazará a la izquierda, reduciendo la solubilidad. Lo mismo ocurriría si se añade ión yoduro. En la figura se representa dicha reducción de solubilidad del yoduro de plomo en función de la concentración de la sal añadida nitrato de plomo. Tercer efecto importante es el efecto del pH. En muchas sales, los iones que intervienen son directamente los protones o los grupos hidroxilo u otros con propiedades ácidos o básicas que pueden reaccionar con ellos. Por ello, las concentraciones de protones y de grupos hidroxilo directamente están relacionados con el valor del pH y afectan directamente a los equilibrios. En el ejemplo, hidróxido de magnesio genera directamente grupos hidroxilos. El cambio de pH cambia la concentración de dicho producto. Un aumento del pH, por ejemplo, añadiendo una base de tipo hidróxido de sodio, aumenta la concentración de hidroxilos, produce el efecto de ión común y disminuye la solubilidad. Sin embargo, una reducción del pH, por ejemplo, añadiendo un ácido tipo ácido clorhídrico, disminuye la concentración de hidroxilos, produce el efecto contrario y aumenta la solubilidad. En la figura, se representa dicho cambio de solubilidad del hidróxido de magnesio en función del pH. Este mismo efecto se presenta igualmente en sales cuyos aniones tienen carácter básico, como sulfuros o carbonato, y por ello son más solubles en medios ácidos. El último efecto importante es el efecto salino. Con la expresión utilizada de la constante de solubilidad, no es posible justificar dicho efecto. Cualitativamente, se puede entender porque la presencia de varias sales da lugar a iones distintos entre los que se producen interacciones electrostáticas que generan una cierta distribución de cargas a nivel microscópico. Por ejemplo, en el caso del yoduro de plomo, dicha distribución de cargas apantallaría la interacción entre los cationes plomo 2+, y yoduro y aumenta ligeramente su solubilidad. La figura representa la solubilidad del yoduro de plomo en función de la concentración de la sal sin ión común, nitrato de potasio.